Estamos con Víctor de Genaro, referente del Frente Popular, uno de los dirigentes más importantes del sector de los trabajadores. Contalo Víctor, ¿por qué estás participando hoy acá en Salta? Bueno, con una alegría muy grande ver esta respuesta del pueblo contra la respuesta a la patronal que es tratar de subordinar los intereses de los trabajadores a beneficio de sus rentas. Frente a eso, que es la organización de los trabajadores para pelear por salarios dignos, trabajo digno, se unificaron las patronales y están provocando esto. El locau patronal en San Isidro no tiene justificaciones, es una empresa que da ganancias, es una empresa que tiene una perspectiva estratégica. No hay crisis para... No hay crisis, no, no pudieron, la patronal no pudo demostrar que está en crisis, los números que se manejan son muy claros. Entonces, paralelamente en Ledesma echan compañeros, paralelamente en el tabacal, en la esperanza no le dan solución y me tiran preso a los compañeros. Lo que están tratando es de quebrar a esta fuerza organizada que crece. No tengo duda que esta marcha que vamos a hacer hasta UEME, yo vengo desde Irigoyen, ahí arranqué esta mañana, dimos, pasamos por Ledesma, pasamos por General San Martín, pasamos por San Pedro y la gente tenía ganas de venirse, la verdad. Y bueno, están los que están, pero esto ya ha desbordado y necesita respuesta. Por eso el gobernador Morales y el gobernador Tubey no se pueden hacer los tontos. O resuelven el problema de la legitimidad de las luchas de los trabajadores o son cómplices del deterioro de la vida de sus pueblos y sobre todo de la ganancia de las empresas.